Música Puta madre Brother, me acabo de enterar, acabo de confirmar una noticia que me ha dejado pero emberracado O sea, estoy que ardo hasta cuando esta mierda con el Note 7 Brother, acabo de confirmar que mi Note 7 si explota Acabo de confirmarlo, hablé con Verizon Wireless hace como media hora Y me acaban de dar los detalles de como confirmar que este puta teléfono si es una bomba, si explota Confirmando la unidad que yo tengo, explota Así que lo que yo quiero compartir con ustedes amigos es en este video mostrarles Para aquellos de ustedes que no lo sepan, tal vez algunos de ustedes ya lo saben La forma de como comprobar si tu tienes este teléfono, si el que tu tienes es de los malos o es de los buenos Así que, brother, echemos un vistazo a ver esa vaina pero la verdad es que ya me lo dijeron Pero yo voy a ir a comprobarlo con la herramienta que me dieron Pero definitivamente ya estoy totalmente frustrado Yo estoy que voy a agarrar esta vaina y la voy a estrellar con el piso Ya estoy harto del Note 7 Puta madre, hasta cuando fue este fucking teléfono Tu sabes que, brother, yo creo que antes de yo mostrarles nada a ustedes Tengo que calmarme, así que yo creo que yo me merezco una cervecita Como para poder bajar el trago amargo Esta no son necesariamente las cervezas que a mi me gustan Pero bueno, lo que sea, brother, esta vaina debe ayudarme Salud, mi pana Tu sabes que, brother, yo no me voy a amargar por esta mierda La felicidad de uno no depende de un fucking teléfono mal hecho Definitivamente esta mierda, para mi Este teléfono y esta línea Note 7 Para mi esto ya esta estigmatizado Lo que yo quiero decir con eso es de que Ya tiene un nombre y una imagen totalmente negativa Negativa Definitivamente Van a pasar 10, van a pasar 15 años Y siempre va a quedar en la historia El Note 7 El Note 7, el teléfono que explota Que causó accidentes y que hizo daños Cómo tú regresas de eso Para salir adelante con esta línea, no sé Pero definitivamente, brother Vamos a A echar un vistazo Y mostrarles a ustedes Con la herramienta que me dieron Si es verdad o no Que esta unidad que yo tengo, si explota Echemos un vistazo Ok, pana, tú sígueme No hay nada en la casa La chiqui baby se fue con el hijo Estamos aquí en la oficina Vamos a echar entonces un vistazo Aquí en la computadora A comprobar Si la mierda esta del Note 7 Explota o no explota Supuestamente ya me dijeron que sí Ok, me voy a ver todo un poquito más Calmadito ahora Ya que nos bajamos un par de tragos De esta cervecita aquí Coméntenme ustedes Si han tomado la Bot Ice Y si les gusta Les soy sincero Esta es la cerveza Posiblemente más barata Que puedes conseguir Pero, pero Que todavía es muy buena Creo que la misma compañía Que hace la Bot Light Es la misma empresa Que embotella esta Pero a esta le ponen otro nombre Y la venden más barata Ok, pana Ya le hicimos algo de publicidad A esta compañía Así que me manden un chequecito Hey, brother Mira Lo que vas a hacer Es que te vas a ir a este website Se llama Samsung.com Slash US Slash Note 7 Recall Yo voy a poner en la descripción De este video El link Para que acceses a este website No vamos a perder tiempo Leendo toda esta mierda Bajamos acá abajo Aquí, brother Aquí es Donde nos vamos a dar cuenta Si la unidad que yo tengo O la que tienes tú Es mala o no Vas a entrar Lo que es el IMEI O el número serial Lo vas a entrar aquí Le das un token Donde dice Check Y ahí te va a dar el status Si tu teléfono Es malo o no Supuestamente De lo que me dijeron En Verizon Wireless Si te sale Que tu teléfono Es bueno No necesitas acogerte Al programa de cambio Que van a hacer Obviamente Si te sale Que la unidad tuya Es de las malas Pues definitivamente Es recomendable Que lo cambies Entonces ¿Cómo agarras ese puto número? Te vas a tu teléfono Te vas aquí a lo que son Los settings Te vas hasta abajo Donde dice About phone Y luego te vas Donde dice Status Y de donde dice Status Vas a bajar Hasta que veas El número ese Yo no voy a mostrar El mío Porque Ya me explicaron Que eso es como Si tu dieras Por ejemplo Tu número De seguro social Tu número De pasaporte O sea Es un número personal Que identifica Tu teléfono Así que no es bueno Hacerlo público Así que vamos a poner El número aquí Y vamos a darle Check A ver que mierda Nos sale Ok Tigre Ya pusimos aquí Lo que es el número Vamos a darle Donde dice Check Como ustedes ven Estamos bloqueando El número Por razones obvias Que ya les dije No es bueno Mostrarlo Vamos a darle Check Y nos debe salir Aquí abajo Que supuestamente El teléfono Es bueno O es malo Vamos a ver Ahí está Puta madre Puta madre Se van a la verga Samsung Ahí está Your Galaxy Note 7 Is an affected Device And is subject To this Recall It is extremely Important To stop Bueno se lo voy a leer En español Tu Galaxy Note 7 Está afectado Y es sujeto De el Recall Es extremadamente Importante Parar de usar El teléfono Apagarlo Inmediatamente Y contactar A tu proveedor Para el programa De intercambio Wow Váyanse A la verga Puta madre Y ahora si llegué A mi límite Con este Fucking teléfono Note 7 Vete a la verga Por más que quisiera Reventa esta Mierda Amigos Ah bueno Tampoco se puede pensar Así Pague 900 fucking dólares Por esto Ok pana Ahí lo tienes Lo que es La información De cómo darte cuenta Si tu teléfono Está bueno O está malo Definitivamente Brother Ya Verizon Me ofreció Mándame una caja Con una etiqueta Para que yo lo mande Para atrás gratis Y ellos me van a mandar El nuevo Pero para eso Me va a tocar Esperar todavía Como unos 10 días Yo les voy a sacar La mierda Verizon Y les voy a exigir Que me tienen que Reembolsar O acreditar Por lo menos 50 dólares A mi factura A por todo este Inconveniente Coméntame brother Si ya tu sabías De este website Si no lo sabías Te recomiendo Que vayas Inmediatamente Para que te des cuenta De una vez por todas Ya si tu teléfono Está bueno O malo Mi brother Espero tus comentarios Y los veo más tarde Chao Chao